me diga más Méndez, me siento regañado todavía. No, dígame Rafa o Rafi, ¿verdad? Rafi es rico. No, pues ahí se va a quedar difícil porque usted me sigue diciendo doctora. Ay, doctora, pero sí, ¿ves? No, es que ha oído bueno. Lo voy a intentar. ¿Quién? Alejita. Se lo escucha bonito. ¿Sí? Andrea. Alejita. Y no, no, píntense. No, que no se puede, que aquí toca a metros. ¿Qué tal? ¿Está abierta? Sí, no, venga. Descarada. ¿Cómo me dijo? Descaradita. No, eso es otra cosa. ¿Cómo es? ¿Pero qué hubo y entonces? ¿A qué hora se va a poner a trabajar? Sí, sí. Ya me pongo a trabajar. No, no.